Siempre todos son bienvenidos, puedes inscribirte, pero siempre hay dos cosas importantes, jamás ofrezcas dar posiciones, deja que se inscriban, que se inscriban desde cero. Todos que se deben de comenzar desde cero, si es una persona real, debes estar comprometido desde cero hasta ser el héroe, debes caminar todo el camino, si tú no pasas por todo el camino, tú no estás listo para ser un líder en DXN, si tú no quieres caminar todo este camino, adiós. Si eres un diamante en DXN, ¿por qué eres un diamante? Jamás ofrecemos posiciones. Nuestro plan de mercadotecnia no tiene nada que ver con las posiciones. ¿Por qué es esto? Nuestro IOC. Nuestro IOC. Pídeles que se inscriban con IOC. El IOC es el que va a matar a todos los sistemas binarios. Cuando el binario llega a combatir contra IOC, inmediatamente colapsa ese sistema. Porque el binario es un plan que engaña. Dice, oh, it's very easy, you open two lines. Dice, es bien fácil, si tú abres dos líneas, y esas dos personas son otras dos líneas. ¿Pero qué pasa si una de esas se rompe? Y pierdes todo. Y tú no puedes comenzar nada. Y entonces ahí se queda todo. Pero el IOC no es nada como eso. Tú abres una línea, vas a tener siempre una línea. Nadie te va a detener. Si dices que una línea no es suficiente, quiero abrir cien líneas, adelante. No hay ningún problema. Eso es libertad. Así que tú a través del IOC los puedes convencer. Así que esto es básicamente acerca de lo que hay de DXN. Yo creo que el día de hoy no debo de hablar demasiado. DXN es una compañía que lleva mucho tiempo. Si yo empiezo a recordarles, les voy a hablar cada una de las historias que hay. Y ustedes se van a quedar aquí hasta mañana por lo menos. Y para mí, DXN es una compañía que lleva mucho tiempo. Y no te llevo estas líneas.